Bienvenidos, soy Mirsa y estamos aquí un día más en el canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mystical Nuzlocke chicos, bienvenidos a esta grandísima aventura Y vamos a continuar, vale, y tengo que decir, antes de continuar Tengo que deciros que, que bueno, que a lo mejor esta semana O este, en un tiempo, vale, a lo mejor, si veis que algún día Falta algún capítulo o algún vídeo en general Es porque, uy, por aquí no puedo Es porque estoy, bueno, estoy liado con trabajo y demás, vale Así que, si veis que falta algo Me cago en la puta, por ahí no es Por lo que digo chicos, si veis que falta algo, pues es eso, ¿no? Y bueno, estamos aquí Eh, hola Cuando un Pokémon es fuerte, puede vencer a otros más débiles que él Vale, no me van a dar nada, así que paso de hablar con ustedes Vale, estábamos, teníamos que estar en Pueblo Riolu, ¿vale? Para hablar con el Profesor Oak, creo que era Bueno, sí, con el Profesor Oak, pero Creo que era, me refería por Pueblo Riolu Joder, por aquí no era Vale Eh, Pueblo Riolu Creo recordar que era por aquí Oh, oh Eh ¿He curado? Sí, vale, he curado Vale, voy a ver que quiere la... Esta, esta personaje de aquí Que está en la de... Veamos Pokémons que encuentro a la ruta 103 Hola Mirsa Hola Mai Parece que Oak te ha dado un pequeño Pokémon, jajaja En fin, creo que habrá que demostrar... ¿Cuál Pokémon es mejor? De acuerdo, ¿una peleita? ¡Claro! Bueno, pues empezamos bien chicos Primera batalla Del día de hoy contra Mai La personaje de Pokémon Rojo, fuego y verde hoja Y envía a Chinchar Vale, no tengo mucho problema contra Chinchar Bueno, sí tengo Pero bueno, tampoco me preocupa mucho Impatrueno, soy más rápido, ¿vale? Porque le saco tres niveles Que es lo bueno Y recordáis chicos que... Que estuvimos sufriendo Voy a ver si le quita un poquito más el placaje Estuvimos sufriendo Bueno Le quita si le golpeo ¿Sabes? Si le golpean, le quita Si no le golpean, no Ahí está Vale, si le quita más Vale, vale Cuidado con el foco de energía Que puede ser crítico Cuando golpee ¿Mátalo? No Crítico, ahí estaba Vale, para asegurarme el golpe... Bueno, vale, da igual Mira que lo he dicho Mira que lo he... Que lo he dicho Para asegurarme el golpe Voy a darle impatrueno Y le he dado sin querer a placaje Vale Eh... En el otro... En el primer episodio chicos Viste que sufrimos bastante ¿Vale? Pero aún así No perdimos ningún combate Y... Y seguimos intactos, ¿no? Así que nada Eh... Veis en el layout Que tengo a... Dratini ¿Vale? Con el mote de Javi Cuando pueda cambiarle el mote Se lo pondré Así que de momento Sigue llamándose Dratini Pero con mote Cuando lo toque Javi Bueno Nos volveremos a encontrar Tenemos el mismo objetivo Que es ser campeones De la liga Pokémon Así que sí o sí Nos volveremos a ver Pero esa vez La persona que gane Será otra Nos veremos muy pronto ¿Cómo que otra? Uy Se suponía que Gery Esté allí Eh... Que esté allí Supongo que se habrá ido A Pueblo Necros No sé Tenía un paquete Para ti Mejor búscalo Un paquete Para mí Vale No puedo No puedo Porque no tengo Pokeballs Creo ¿Huiste corriendo? Vale Por ahí no hay salida Creo, eh Y aquí solamente hay Criquetón de mierda Criquetón Perdón Criquetón es la evolución Y yo Criquetón Pues como que no quiero La verdad No me hace a mí Feliz de la vida Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No hay nada No hay salida Pero sí hay un objeto ¿Qué es? Guard especial ¿Esto qué mierda es? Ya empezamos Con la porquería De verdad Que asco Macho Yo quiero No tengo Pokeballs ¿No? Voy a mirar Pero Berry No 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 tengo Pokeballs Vale No tengo Así que no puedo Capturar Pokemon De De lo que viene Siendo ruta ¿Vale? Pero aún así Son Criquetón Y Un Criquetón Como que a mí No me hace Ni chispa de gracia Ya lo digo Criquetón Ni chispa de gracia Para levelear Van bien ¿Vale? Para levelear Van de lujo Si tuviera algún Starly O algo así ¿Vale? Un tipo volador Pues sería de escándalo Pero no lo tengo Por aquí Ruta 303 Voy a continuar Vale Por aquí Ah vale Por aquí Vale Vale Fallo técnico Fallo técnico Entonces Hay que volver Pobre Riolu Que aquí no había nada Señora ¿Usted qué me cuenta? Hola ¿En qué te puedo ayudar? ¿Comprar? Lo siento señora No puedo No puedo señora Estoy en un Nudlock ¿Vale? No puedo Vale Ruta 301 Ahí se puede usar corte Vale Hay que volver Hacia atrás Vale Por aquí ¿A dónde me lleva? Estoy perdido Estoy muy Muy perdido Ruta 301 Pueblo Riolu Ok Vale Vamos a ver ¿Esto por aquí Tiene salida o qué? Si esto es lo mismo Ah no No es lo mismo Vale No es lo mismo Vale Vale No Que pensaba Que era lo mismo Vale Pokémon Derruta Un Vido Un Vido Uy Me hablan al WhatsApp No sé qué es peor Si un Vido O O un Cricketon Bueno Con Vido Por lo menos En la evolución Que no me acuerdo Cómo se llama Ahora mismo Tengo un Pokémon De tipo agua Vivarell Vale Vivarell Ahora me acuerdo Cómo se llama Por lo menos Vale 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 Ya sé dónde estoy Ahora sí Vale Pueblo Riolu Vale 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 Entonces hay que volver Joder chicos Perdonad Pero es que estoy Perdido ¿No? The next one O sea Y encima Tengo el dedo jodido Vale Tengo Pueblo Necros Tengo el El dedo jodidito Vale Porque me he hecho Me hice ayer un corte Por inteligente Y tengo el dedo Así como vendado Y lo tengo Gordito ¿Sabes? Y es molesto Es molesto Por el simple hecho ese Mamá Mamá ¿Me curas mamá? No No me curas Esta madre no me quiere La de los demás juegos Todas te curan Menos esta Por aquí No Por aquí no es Por aquí no es Joder macho Joder macho No sé dónde tengo que ir Chicos No sé dónde tengo que ir Esta es mi casa Vale Esa es mi casa Ete Mi casa Tres cero uno Me cago en Por aquí No Por aquí no puede ser No Por ahí no es Por aquí tampoco Joder Confirmamos Que me he perdido Yo diría Que sí Yo diría Que sí Pelotudo La concha La lora Vale Voy a hablar Con el parguelita Este A ver Que me cuenta Vete Vale ¿Es desagradable? Vale Vale Joder macho Que amable Son la gente aquí Abuelo ¿Qué me cuenta usted? Hola ¿Estás buscando back? Pues mala suerte Porque se fue Pero me dijo Que tenía que darle algo A algún entrenador Me parece que eras tú Toma Creo que es una Pokédex Coño Me han dado a Pokédex Así porque sí Un abuelito Yo no fui a la guerra Porque soy muy joven aún Yo iré en año próximo Seguramente ¿Eres muy joven O un escaqueado De la vida? ¿Qué te he pillado? Mala persona Vale ¿A esa casa Cómo se entra? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿O qué? Vale Chicos Voy a hacer un mínimo corte ¿Vale? Y ahora Ahora vuelvo a ver Lo que puedo hacer O dónde están Porque es que no los encuentro Así que Ahora vuelvo Ya sí Chicos Ya estamos aquí ¿Vale? Ya estamos aquí Con el profesor O Que subiendo simplemente La ruta esta Estaba aquí Y antes recuerdo Que la hemos subido Incluso la hemos vuelto a bajar Y no ha salido Mirza Es que suerte Que te encontré Veo que vienes de ver A mi amigo Te dio la Dex Ah vale Porque me ha dado la Pokédex Vale Que bien Ahora vengo a darte Unas deportivas Por cierto Póntelas Ok vale Busca a Gary Que está en la ruta 303 Adiós Pero curame los Pokémon Madre mía La hipervelocidad Vale 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 Ahora sí Esto ya Si es otra cosa Mariposa Esto ya Si es otra cosa Joder Que cambio Vale Gary está en la ruta 303 No sé cuál es Pueblo Riolu Pero antes Pero antes me voy a curar Antes me curo ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo Sí, sí, sí Quiero que me cures Sí Vale Chicos Si veis también Que va un poquito así Como 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 Con un poquito De lag ¿Vale? O el personaje va Así como Que se tropieza Es del emulador ¿Vale? Es del emulador No sé por qué Pero es del emulador Ruta Ruta 303 Menos mal que tengo Las deportivas Estas ya Porque es que Si no Me muero Vamos Vale Ahora sí Ahora sí se va Ahora sí va Más rapidito Vale Recuerdo que Gary Estaba por aquí Abajo Ostras tío Un Starly Y Gary Probablemente Lo que tenga Para mí Sean Las Pokeball Probablemente Será para mí Las Pokeball Lo que tiene Ahí está Crítico ¿Vale? Y por si subimos Al nivel 11 Para enfrentarnos A Gary Que estar al nivel 11 No Otro combatillo Me ha encontrado Un Starly Pero bueno Así No le male Creo que está aquí Gary ya Ahí está Gary Y había combate Contra Gary ¿Tú eres el tal Mirsa Del que Oak Habla tanto? Bueno Yo tengo un paquete Para ti Pero prefiero Dártelo Solo si me ganas En una batalla Pues nada chicos Segunda batalla Del día de hoy La primera Contra Mike La segunda Contra El entrenador Gary Ouk Y vamos a ver Con qué nos sale Con qué Pokémon Nos deleita Este entrenador Gary Starly En serio Y nivel 5 Si me acabo de cargar Uno al nivel 5 Madre mía Bueno pues nada Nivel 11 ya Nivel 11 Me da la Poké Ball Y se viene Se viene Al primer Pokémon De la ruta Ojo Cuidadito Ah hostia Espérate Que todavía no ha terminado Que pensaba que tenía más que uno Piplop Venga Piplop Para tu casa Impatrueno Para ti Para toda tu familia No creo que muera No creo que muera Ahí estaba Pero es efectivo Vale Es efectivo Gruñito Me da igual Te estoy atacando por ataque especial Me da igual Mira Impatrueno Pin Pam Pum Ahí está Ahí está Fue Fue Effective Effective Ahí está Vale 67 No es mucho Pero algo es algo Entrenador Gary Nos vemos Bueno Toma tus tontas Poké Ball Ahí está Tenemos Poké Ball Tenemos Poké Ball Ahí están Ahí está La tenemos No sé si son 5 o 10 No sé cuántas son Bueno Son Poké Bolas Sirven para capturar No me digas ¿Sí? Oche tío Eres inteligentísimo Eres Eres vamos El curmen Vale Chicos Se viene Primer Pokémon de ruta Antes voy a ver Cuántas me ha dado 5 Bueno Anda que se esmera Mucho Tío Chicos Primer Pokémon Del juego De la primera ruta 303 Es ni más ni menos Cricket Amén No sé No sé Placaje No lo mata Pero es que un Cricket Pero es que un Cricket Tío Es que un Cricket A ver Como Pokémon No te lo cargue Como Pokémon Support Está bien Vale Como Pokémon Support Está bien Pero yo quería un Starley Pero yo quería un Starley No Voy a capturarlo Porque Total Algo es algo ¿No? Menos da Menos da una piedra Uno Dos Tres Y el tercero de Martillo Capturado Perfecto Cricket Es nuestro Bien Cricket Bien Cricket Bien Vale ¿Quieres ponerle un mote? Sí ¿Qué es? ¿Macho? Flynn Flynn Sí F Vale Coño de la madre Flynn Flynn Le he dado Tres veces a la T Vale Ahora Flynn Bienvenido al equipo Ahora me sale ahí un Starley Y me pego un tiro ¿Sabes? Vale Pueblo Riolu Capturado El Pokémon de la ruta Y ahora ¿A dónde tengo que ir? ¿Después de Pueblo Riolu ¿A dónde? Sí Cúramelo Por favor Ya veréis en el próximo episodio ¿Vale? Al Cricket Pero ¿A dónde tengo que ir? Porque No tengo ni idea Vale Gracias Enfermera ¿Está aquí el mapa de la ciudad? Sí está Vale Es que no Creo que no tengo el mapa En En la mochila Vale Vale El mapa de Hoenn ¿Q? ¿Cómo que Q? ¿What? Tres cero uno Pueblo Riolu Ciudad espacio Vale Hay que ir para ciudad espacio ¿Pero cómo? ¿Por aquí? Si por aquí no se podía ¿No? Ah sí Vale Ruta Nueva Nueva ruta Trescientos dos Así que chicos Se viene nuevo Pokémon Se viene nuevo Pokémon De ruta Se viene Se viene Nuevo Pokémon De ruta Es Ni más Ni menos Cricketot Vale Ya lo tengo Fuera Cricketot Ya lo tengo Lo siento Cricketot Lo siento In my heart Vale Cricketot Menos mal Menos mal Que lo he capturado Porque he estado Antes a punto De decir Va Paso de capturarlo Uh Ahí está mine Ahí está mine Pero chicos Tenemos nuevo Pokémon De ruta Trescientos dos Es Un Buday Un Buday Ostras Pues no está mal Nada Nada mal Vale Otro placaje No lo mata No lo mata Ni de coña Me ha quitado un PS Vale Un PS Tampoco es gran cosa La lluvia No ha parado Vale Otro placaje Desarrollo Vale Del siguiente Buday Se Se captura Vale La lluvia No para Perfecto Y que tienes La valla ¿No? Valla aranja Vale Otro placaje Y no sé No lo sé No sé Quizás me la vaya A jugar Demasiado A ver Un ataque De tipo eléctrico No le afecta A la planta Bueno si le afecta Pero no Buday No le quita nada Absorber Vale Absorber Ok Vale 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 Voy a intentar Lo que viene Lo que viene Siendo Lanzarle La pokeball Ya Es un Buday Al fin y al cabo Se tiene que Capturar Digo yo Uno Dos Tres Vete Vete al carajo Vete al carajo Desarrollo Vale Chicos Voy a hacer una transición Vale Y lo voy a capturar Pero para no estar perdiendo aquí el tiempo Chicos Ya lo tenemos Ya por fin Tenemos Lo estáis leyendo en pantalla Buday Es nuestro Lo tenemos ya en el equipo Me ha costado el hecho Un paralizador Vale Un perdón Onda trueno ¿Quieres ponerle un mote? Si Eh Es hembra Así que Así que Así que Terry Se parece Vale Le voy a poner Terry Porque se parece al Al de Digimon Vale El de Digimon 3 Eh Se llamaba Terryermon Terry Terryermon No voy a ponerle Evidentemente Voy a poner Terry Y Y simplemente Vale Vale Ahí está May Vale Chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Antes de luchar Contra Contra esta entrenadora Eh Para el siguiente episodio Tendré Leveleado a los Pokémon Y nada Eh Ahora si como he dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este segundo episodio Con dos nuevas capturas Batalla contra Gary Batalla contra May No os podéis quejar La verdad es que no Así que Reventadlo al ahí Y va a ser muy muy Intensa esta serie Así que nada chicos Palomitas A disfrutar Y nos vemos en el siguiente Episodio Un saludito Y hasta el próximo Solamente Deciros Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.